saludos amigos aquí estoy como siempre les digo preparando el agua para los canarios yo le echo un mililitro a un galón de agua de la pila un mililitro de vinagre manzana un mililitro y una décima mililitro y un poquito más esto es para balancear el ph el ph de la pila está en 7 y pico que llegando a 8 entonces tú le echas y el ph del agua baja de 7 a 6 y medio más o menos eso es importante porque esto permite de que las bacterias en el sistema gastrointestinal de los pájaros se eliminen la controla un ph bajito elimina las bacterias malas los hongos y eso evita que los pájaros se nos enfermen por eso yo todos los días pues hay otros productos que la gente utiliza otros productos que hay en el mercado pero yo uso el vinagre es más sencillo más sano y he logrado mantener el ph así todos los días se lo hago si le voy a echar una vitamina se la he hecho también ya después que control el ph del agua